...conocimiento, si no, que deben haber nuevas conductas dentro de cada uno de los actividades del pueblo. Campo jurídico, esto es mucho más campo todavía porque todo lo que hagamos con los campos tiene que ver con el jurídico. Si vamos a hablar del extremo, ya tenemos un campo jurídico. Vamos a hablar de la ley fundamental de la educación que tenemos en el campo jurídico. Vamos a hablar al interior de nuestra ley orgánica, de nuestra personalidad jurídica. También tenemos que hablar de los jurídicos. Así que todos los cambios que se puedan realizar tienen que legalizarse de alguna manera. Y va a significar refuerzos, simplemente, de más alguna ley. Finalmente, finalmente, lo que es la vida del Puerto Suma. La esencia del Puerto Suma está en tu base. Los auténticos actores de Puerto Suma que están en la seccionalidad. Los auténticos actores de Puerto Suma están en los jardines de niños y en las escuelas. En la seccionalidad es grande. Los auténticos actores de Puerto Suma nos hemos ido desconectando de ellos. Y hemos probado un aparato muy arriba que ya no va a adorantar la gente que es la que define cuándo ir y cuándo no ir o hasta dónde llegar. Necesitamos también producir un cambio en todos los actores del Puerto Suma. Si hablamos de la actitud, si empezamos por la actitud, podremos llegar a tener un activista en cada uno de los actores del Puerto Suma. Necesitamos entonces a que pasemos a esta tarea de este día.